Bueno, pues dejamos el cine y nos adentramos ahora en la cultura porque tenemos dos invitados importantes. Vamos a hablar además de un tema que a mí me apasiona, como es la masonería. ¿Tú sabes mucho de masonería, Rafa? Yo aprendí de masonería hace un par de años. Yo sabía algo de masonería, pero muy poco, la base nada más. Pero hace dos años estos dos señores me enseñaron mucho, haciendo un programa, me enseñaron mucho que no creía yo que el libro iba a ser tan importante porque aquí, durante finales del XIX y principios del XX, hubo un movimiento masónico bastante gordo. En Jaén, capital, e incluso en la provincia. Algo que recoge precisamente ese libro. Está con nosotros Miguel Sánchez Tostado. Miguel, buenas tardes. Luis Miguel. Luis Miguel. Te he quitado el Luis. Y Juan Manuel Higuera. Buenas tardes, Juan Manuel. José Manuel. José Manuel. Bueno, pues nada, hoy no doy ni una, es mi día. Yo los he cambiado a todos. Pues lo cambiáis sin el rótulo también. Bueno, tenéis ese libro que además se presentó en diciembre, a finales de diciembre, ¿no? Que creo que es el último libro en el que habéis trabajado los dos juntos y que habla y que recoge todo lo que tiene que ver con la masonería en Jaén. Pues sí, la verdad es que este libro es un trabajo de tres años, de más de tres años, una labor que hemos podido hacer con José Manuel, porque hace ya años, estando yo investigando sobre la guerra civil en Jaén en el archivo de Salamanca, que es un archivo fundamentalmente masónico, allí está el archivo masónico, pues recopilé toda la documentación, prácticamente toda la documentación que había sobre la provincia de Jaén, pero no sabía qué hacer con ella porque no me atrevía, ¿no? Y entonces descubrí que en Jaén había una persona que estaba trabajando en un blog de masonería, que llevaba tiempo trabajando en la masonería, y esta persona es José Manuel Higuera, ¿no? Al que no conocía, desde luego, y... ¿Y os conocisteis a través de...? Sí, sí, y le ofrecí el archivo para que él hiciera el trabajo, pero me dijo, no, lo hacemos juntos, y así ha sido, ¿no? Ha sido un trabajo de más de tres años, sí. No sé, que la masonería nos ha unido a los tres, prácticamente. Mira qué bien, eso es muy bien. Bueno, mientras que charlamos con vosotros, pues yo he visto un vídeo que creo que se puso en la presentación, ¿no? En el que vamos a ver caras e imágenes de personas que, bueno, parecerán pertenecido al clan de los masones. No sé si se le puede decir el clan de los masones. ¿Tú qué sabes más que yo, José Manuel? Tanto como clan de... No, pero sí que han pertenecido a la logia masonica a lo largo del siglo XIX y XX. La masonería lleva, tal y como se conoce hoy en día, o lo que conocemos hoy de la masonería, desde el siglo XVIII. ¿Y hoy sabemos realmente sobre la masonería? El tema del escudo, que además lo utilizáis también en la portada del libro, es el escudo mason, ¿no? Bueno, la masonería no tiene un escudo. Tiene, hay multitud de simbologías, porque además la masonería, la simbología universal de la masonería son muchos. Este es quizás el más conocido, que es el compás y la escuadra, que es un elemento típicamente masónico, sí. Bueno, deciste un poco también en la sinosis de que los ves andando por la calle y sabes que son masones. ¿Cómo se reconoce a los masones? Bueno, no se reconoce. No tiene en su fisiología nada diferente a cualquier persona, ¿no? Realmente mason puede ser cualquiera. De hecho hay una logia masónica en Jaén capital, después de muchísimos años, y los masones gíneses están recorriendo las calles de Jaén y nadie los puede reconocer a simple vista. A un mason se le puede reconocer tal vez porque esté implicado en diferentes acciones filantrópicas, algo que la masonería lleva mucho por bandera. ¿Qué es la masonería? Porque es la pregunta que suelo hacer para, primero, situar. ¿Qué es la masonería? ¿Cómo nace? Bueno, la masonería, ante todo, es una organización como si fuera una organización cultural, filosófica, filantrópica también, ¿no? Como tantas de las que hay, y son muchas, ¿no? Lo que pasa es que en España ha estado extremadamente etiquetada, ¿no? Lo que ha ocurrido en España no ha ocurrido prácticamente en ningún país, ¿eh? Por eso todavía se asocia, después de 40 años de dictadura y una larguísima transición en la que parece que todavía estamos sumidos, se asocia masonería pues con el rojo, con el conspirativo, ¿no? Sí. Con la secta. De hecho estuvo prohibida y uno no podía decir que pertenecía a esa logía, ¿no? Pero ¿quién prohíbe la masonería? Los dictadores y la iglesia católica. ¿Qué vinculación tiene una persona que pertenezca a la logía, siguiendo con lo que preguntaba Rafa, y el catolicismo o la iglesia? Bueno, realmente el catolicismo ha perseguido tradicionalmente a la masonería. No así otras corrientes cristianas como los protestantes o los anglicanos. La familia real inglesa son masones, hay obispos en Inglaterra nombrados como masones y también en otros países protestantes o en Estados Unidos religiosos que son masones no hay ningún problema. El catolicismo entendió mal la masonería desde el principio como una corriente que podía venir a sustituir la escala de valores católica y confundirla y en España especialmente la Inquisición la persiguió de manera muy dura. Se le han ido achacando diferentes fracasos de España, desde el fracaso de 1898 con las colonias o las corrientes independentistas de Filipinas hasta prácticamente casi cualquier cosa. Aún hoy siguen eco en lo que se hablaba de algún político nacional mason y de que prácticamente toda la culpa de lo que pasa en el mundo es de la masonería. Hablando con ellos, hablando con los masones, cuando les explicas esto y les preguntas que si es cierto todo esto, ellos dicen que cualquiera que conozca la masonería por dentro sabe que la masonería no tiene ese poder. Y para pertenecer a ese grupo en aquella época privilegiado, no todo el mundo podía entrar dentro de esa logía, ¿no? Bueno, si lees a la lectura del libro te das cuenta que había logias de muy diferente carácter, ¿no? Sí que había algunas logias de algunas ciudades como por ejemplo en Valdepeña, en algunas localidades en las que sí que estaba lo más granado de la intelectualidad y la burguesía de la ciudad. Sin embargo, al calor de movimientos obreros y movimientos más liberales, por ejemplo en Linares o en Jaén capital, había todo tipo de personajes, desde ojalateros, pasando por oficinistas... Sí, que no tenían que ser grandes cultos, ¿no? No, no, no. Personas cultas. Lo que pasa es que en el siglo XIX sobre todo, en la provincia de Jaén había prácticamente un 98% de analfabetismo y para poder entrar a la masonería mínimo hay que saber leer y escribir. ¿Ha habido referencia de que existiese una mujer que perteneciera a la masonería? Sí, ha habido varias mujeres. Lo que ocurre es que la masonería de entrada, sobre todo la corriente escocesa, la corriente inglesa, no acepta a las mujeres dentro de la masonería. Pero en el siglo XIX había en España columnas de adopción, que se llaman. Eran, digamos, una masonería de segunda clase para las mujeres, ¿no? Supervisadas por hombres. Eso es una de las zonas, de las épocas, digamos, de los aspectos más oscuros, más críticos que tiene la masonería, ¿no? Porque todavía al día de hoy la masonería no acepta a la mujer dentro, aunque en la corriente, o sea, en la corriente, digamos, escocesa o francesa. Y que es la mayoritaria. Sin embargo, en la corriente francesa sí la acepta. Pero este libro aporta algo que la gente no conoce, y es, por ejemplo, que hemos identificado a todos los masones de la provincia de Jaén. Hay más de mil, mil, mil doscientos aproximadamente masones. Algunos de ellos importantísimos que los jiennenses... ¿Ya hay nombres? Sí, sí, por supuesto, y fotografía. Además, los jiennenses desconocen que muchas de las calles céntricas de Jaén pertenecen a masones y que deliberadamente en la biografía de estos ilustrísimos personajes se ha omitido su condición de mason. ¿Por qué? La masonería, repito, en España ha sido duramente perseguida. Y de los grandísimos hombres se ha borrado, se ha eliminado. Nosotros, por ejemplo, tenemos la cúpula principal, la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que durante el siglo XIX y buena parte del XX tuvo un papel importantísimo en la ciudad de Jaén. En el aspecto cultural, pues estaba gobernada por masones. Pero eso también se ha ocultado dentro de la investigación. Dino, hombre, dino, hombre. Bueno, pues hay muchísimos. Hay avenidas como Ruiz Jiménez, Joaquín Ruiz Jiménez, padre, que al que le está dedicada a la avenida, fue mason. Y fue ministro, ¿no? Sí, sí, ministro. Y fue mason, y además un mason venerable maestro de alguna de las logias de Jaén y de alto grado. Roldán y Marín, bueno, pues... Eduardo García Requena. Eduardo García Requena, periodista de vuestro gremio, perteneció a la masonería. ¿Y por qué se intenta ocultar todo eso? ¿Qué problema hay? Pero eso ocurre, repito, ocurre solo en España. En Estados Unidos, pertenecer a la masonería lo pone la gente en el currículum. Hasta como un honor, como un orgullo, ¿no? La mitad de los presidentes de Estados Unidos han sido masones, desde George Washington a Bill Clinton. Entre otras cosas hay símbolos masonicos en los billetes. Hasta en el billete del dólar, está el símbolo masonico. Eso no ocurre, por ejemplo... Bueno, ocurre igual en Inglaterra o en Francia, pero en España lo que ha ocurrido ha sido una caza de brujas auténticas, ¿no? ¿El origen de la masonería de dónde es? ¿De qué país proviene? Bueno, la masonería proviene realmente de la Europa continental, sobre todo alrededor de Francia y la construcción de catedrales góticas de la Edad Media. Eran estas agrupaciones mason en francés significa albañil, francmason, que como se llaman a las masones es albañil libre, y era porque estas corporaciones medievales podían discurrir por toda Europa sin tener protección de una aristocracia, tanto civil como religiosa, sino que podían ir de pueblo en pueblo sin esa protección. Porque tenían un secreto y era saber construir en piedra, algo que solamente esas logias transmitían a los iniciados que había dentro de esos talleres. Con el tiempo fue pasando, apareció el renacimiento, se acabó el gótico, y en el gran incendio de Londra en 1666, que se quemó absolutamente Londra entero, pidieron construir en madera, solo construir en piedra, llamaron a todas esas corporaciones que aún quedaban algunas en pie, y llamó mucho la atención en Inglaterra esa especie de núcleo intelectual que al fin y al cabo era muy democrático, profundamente democrático, donde se elegía a la gente, estamos hablando del siglo XVIII, de democracia en el XVIII, donde se elegía a la gente con votaciones secretas, y la aristocracia lo vio como algo interesante y empezó a meterse, aristócratas, no albañiles, eran los llamados especulativos, ¿no? A partir de ahí fue cuando ya se hicieron una constitución en 1717, y con las constituciones de Anderson fue con lo que se fundó lo que hoy en día conocemos como masonería, es decir, proviene de los albañiles constructores que dejaban su marca de canteros, como la catedral de Jaenay, por ejemplo, y aún esos símbolos siguen usándose en la masonería. Yo quería preguntar un par de cosillas, además no tienen nada que ver la una con la otra, eso lo aprendí también de vosotros, hay un personaje que era el enemigo público de la masonería, que es Francisco Franco, pero Franco, ¿qué relación tenía con la masonería? Lo primero, y lo segundo, que alguien me explique el libro este, que me lo presta un momento, este libro, que es lo que trata, por lo visto, hacéis todo el recorrido por la provincia, no por la ciudad, sino por la provincia, sobre logias, personajes, cuándo existieron, cuándo no existieron. Bueno, yo voy a responder a la primera pregunta, y José Manuel, que es el historiador un poco del libro, ¿no? Sí, y cuánto se ha vendido también, ¿eh? Sí, bueno, efectivamente, Franco se obsesionó con la masonería de una manera enfermiza. El padre de Franco, se decía que era masonería, el hermano de Franco, Ramón Franco, era mason de la logia plus. Yo tenía entendido que la familia de Franco era masonería de uno. Sí, 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 era mason de la logia plus ultra. Cuando Franco estaba destacado en Marruecos, lo más granado de la oficialidad del ejército, estaba constituido en logia. Franco solicitó varias ocasiones ingresar en la logia Lucas de la Dache, y no lo permitieron por su carácter totalitario. Y de eso pasaría factura, porque cuando ganó la guerra, se obsesionó de tal forma con los masones, que fusiló a muchos de ellos, expulsó a muchos de ellos, encarceló a cientos de ellos, y muchísimos tuvieron que irse del país. Eso, unido a la Iglesia Católica, que también condenaba y excomulgaba a los masones, se hizo una auténtica caza de brujas, asociando la idea que arraigó en la sociedad de sectarismo, de secta satánica. La masonería fue una secta satánica. Y ser rojo mason, porque también se asoció a que dentro de los frentes, de las organizaciones que constituyeron la oposición a Franco durante la guerra, o incluso en años anteriores con la implantación de la Segunda República, pues la masonería se posicionaba siempre en la defensa de la república, independientemente de la ideología que tuvieran los masones, que lo había de derecha y lo había de izquierda. Pero eran fundamentalmente republicanos y, sobre todo, defensores del laicismo educativo. Por tanto, Franco tenía varios frentes. La venganza personal de no haber sido admitido y el tenerlo posicionado enfrente en la guerra civil. Fue lo que le llevó. Responde a la pregunta de... A ver, el contenido del libro. ¿Y cuánto lo habéis vendido? El subtítulo del libro son 200 años de implantación y persecución de la orden secreta. Lo llevamos desde 1811 hasta el 2011 todo el recorrido de la masonería. Desde la primera logia de la que hay noticias, que fue con la ocupación francesa de Jaén, que es exactamente de los Cobaleda Nicuesa, que aún se conoce como Casa de los Masones, ahí hubo una logia del ejército francés, de oficiales franceses, luego siguió con el triño liberal, siglo XIX, más de 43 logias, 44, casi medio centenar de logias, en Jaén Capital, que es donde estamos, alrededor de cinco logias, y más, como bien ha dicho Luis Miguel, más de 1.200 masones, de los cuales 1.200, 1.300, creemos que había, de los cuales con nombre y apellido en el libro hay más de 1.000. No llegan a los 1.050 aproximadamente, con su nombre, su apellido, su procedencia y de qué logia eran. Y con todos los datos. Eso es muy de Luis Miguel, llegáis a decirte, 1.800 muertos, aquí los tenemos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero para terminar yo quiero haceros la última. Ahora mismo, en el siglo en el que vivimos, todavía quedan masones, ¿no? Menos quizá de los que habéis contado en el libro. ¿A qué dedican su tiempo? ¿Cuál es el objetivo ahora mismo, actualmente, en la masonería? Es el mismo objetivo que lleva teniendo la masonería desde hace 300 años. El objetivo de las logias es formar a sus miembros e intentar perfeccionarse a sí mismos. Ellos tienen una misión para el mundo, ¿no? Y es intentar perfeccionarlo, hacerlo mejor. Un mundo, según ellos hablan, más fraternal, más igual y donde haya más libertad, ¿no? Y ellos trabajan en eso. Fundamentalmente, su actividad se dedica a la filantropía y a las reuniones internas que ellos tienen. Conozco a uno que, además, es cierto lo que acabas de decir. Bueno, pues yo les recomiendo, yo lo voy a hacer, leer el libro Los secretos de la masonería de Jaén, 200 años de implantación y persecución de la orden secreta. Ya lo saben, esta ya se puede encontrar en cualquier librería. Sí, en cualquier librería. Ellos han traído dos. Quedan ya poco, ¿eh? Yo voy a ver si me quedo con uno. Atento que quedan poquitos, poquitos, poquitos ya, ¿eh? Bueno, pues entonces seguramente estaréis preparando la segunda parte. O sea, que corran rápidamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y, José, muchísimas gracias. Rafa, nos vemos. A ti te veréis mañana, seguramente. No creo. Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos con la tertulia deportiva. ¡Suscríbete!